Hoy estuve, tuve que pagar un remis para venir, yo soy de La Merced así que bueno, si yo si tengo que trabajar. No para la obra. No para la obra aquí. Si, venimos ya de gran gusto. ¿Todos? Si, todos, venimos, toda la familia, adentro, mi papá y mi mamá. Los afectó entonces pero hicieron ejercicio. Si, si, nos afectó un montón porque no pedimos la organización a ningún lado. Si, a pie igual, mínimo. ¿Tus actividades normalmente? ¿Cómo hiciste para llegar a tu trabajo? Si, me trajo mi papá. Mis papá me trajeron que trabajan acá en el centro así que me vine con ellos. Pude trabajar normalmente. Hay menos gente en la calle pero está todo tranquilo. Buenísimo, gracias. No, por favor. Chao. Si, hubo trabajo, gracias a Dios hubo trabajo. No fue el gran día pero bueno, se está trabajando. Se está trabajando. Bueno, esperemos que se solucionen pronto. ¿Y qué le dicen los pasajeros sobre esto? Sí, están renegando porque obviamente no es lo mismo pagar un viaje en taxi que pagar un colectivo, ¿no? Dicen que se niegan, están enojados. Y bueno, hay mucha gente que tiene que cumplir con su trabajo así que lo tiene que tomar. Por suerte, tanto tacheros como previseros están trabajando. Agarró la bicicleta de mi hijo. Lo dejó a pie. Se hizo cerca de este. Reparto pedidos, así que tengo que venir a la bici. Caminando bien, sin problemas. ¿Como siempre o tuviste que alterar algo de tu rutina por el favor? Caminar un poco más, nada más. ¡Gracias!